Música Vamos a poner las presiones de trabajo Esta es una cámara frigorífica de unos 30 grados bajo, pero Son los que quedan de arraigidosos Música 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 Estamos en 25 libras 26 libras oscilando La manzana está cerrando Está trabajando últimamente Y del nivel de aceite está bien Le damos un buen retorno helado Que es para que se auto-refligere En los oponentes Que es para que se auto-refligó Esta unidad que está con un... Está marcando en el visor que está bien de aceite y que la bomba de aceite está funcionando bien Acá se ve la espuma y el nivel de aceite No se ve la espuma y el nivel de aceite Toda esta batería de equipo son de congelado en muy baja temperatura Todas estas unidades trabajan con un freón 22 Están trabajando muy bien Son muy buena presión Los separadores de hilo están trabajando bien Y los separadores de aceite también Tanto, o sea, los diálogos, los compresores como los condensadores Así que ya está todo mal, mal, mal Gracias por ver el video.